En esta oportunidad tengo el gusto de saludar, mandar los saludos a cada uno de los amigos que nos están escribiendo. Soy la esposa de Lovesno, mi querido esposo en esta oportunidad está en descanso, necesita descansar. Bueno, vamos a los saludos. En esta noche tenemos a Jorge Fernando, gracias por tus comentarios. También tenemos a Paolo Cruzado, un saludo para él. También un saludo muy especial para Celedonia Eva Atapoma, a Aguilar Huaraca, It's Shadow 28. Wow, acá hice un saludo para El Perro XD, un saludo también para Sebas Gaming. También mandamos un saludo para Dolores Sánchez, también tenemos un saludo para El Tío de la Sabrosura. Seguimos con los saludos en esta noche, tenemos más saludos, tenemos un saludo muy especial para Shirk. Tenemos otro saludo también para Diego ST, enviamos un saludo para Yukho. También tenemos otro saludo para Hyuga 560. Tenemos otro saludo para Slogan, Caleb Cáceres. Sí, un saludo para ti también, Salvador Guerrero. Gracias por tus comentarios. Tenemos también otro saludo para Cross-XT. Gracias a todos. No olviden suscribirse y ahora vamos a ver el video. ¡Suscríbete! No olviden suscribirse y darle suscribirse a nuestro canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Uy! ¡Pega, pega, pega! Dime que iba a pasar Toco, toco, toco Ah, huevo No me da, no me da No me da No me da Fue a Goomb, ¿no? Fue mucho, me quitó Hay que ir Creo que quiere entrar con ese Goomb, ¿no? Espera, espera, espera Cubran bien, cubran bien Vamos a agarrar metralleta, ya lo cambiamos Vamos a agarrar metralleta Vamos a agarrar metralleta, ya lo cambiamos Tenemos No Me está regalando, ¿no? Voy a por balas, ¿eh? Aquí va Aquí, un nuevo ¡Ah, madre, cubre, pe! ¿Qué? Bien, el negro Seguirá la mirada Ya, hay Desecho, pequeño ¡Ah! No está atraso Es conker atras, ah No, la coja, caja, 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 caja Te veo, te veo No le caigo en la pierna Espera, 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 no os voy a levantar Voy por balas, ya vamos por balas Chicos, chicos, chicos de acá, voy por balas Matalo, matalo Jockey, 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 Jockey Hunter, ataca Lo va a matar, lo matamos Que mate ese animal Ahí viene Oh, no había entrado Boomer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Latante! ¡Latante! ¿Qué es eso? ¡Eee, donde hermano?! ¡Quien, no, 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 no! ¡Catando, ¡Catando! 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 Puchalo, puxalo, puxalo Puchalo, puxalo, puxalo Bállate lo pibodones, puta al lado puxalo Cuidado con el 2K, pare junto, pare junto, vayan junto, vayan junto, vayan junto Cuidado con el 2K ¿Abajo? Chao Pero... el primer asquito Florio no se ponga muy de peso No se ve ¡Ahhh! ¡Nando! ¡¿Qué pasó?! ¡Acección! ¿Se acuerda a poder ver? Me voy a dar a ver que lo estánogando parte en mí ¡Entendemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!